muy buenas hoy vamos a hablar de los abonos que hay mucho que hablar pero yo tampoco quiero enrollarme ni dar aquí un castigo de vídeo voy a ir un poquito al grano de lo que es necesario saber y vamos tampoco soy un experto en abonos pero bueno a mí me ha ido bien y creo que es importante el abonado de nuestras plantas y nuestros bonsais y nuestros arbolitos etcétera etcétera entonces bueno principalmente vamos a hablar de los micronutrientes del npk que solemos llamar todos sabemos el n significa nitrógeno la ps el fósforo y la cae el potasio entonces vamos a ver un poquito que nos aporta nuestro a nuestra planta ya nuestros arbolitos cada una de las cosas y luego ver qué es lo que necesitamos eso sin también aclarar que luego cada especie tiene sus necesidades entonces eso también es digno de apreciar podemos buscar un abono genérico para todas pero teniendo también en cuenta que en qué momento y cuánta cantidad de abono cada una en primer lugar bueno diferenciar que tenemos dos tipos de abonos que son líquidos que los vemos aquí y luego los tenemos sólidos que son estos hay más tamaños y bueno todos los cursos son estos entonces bueno diferenciar que dentro de los líquidos tenemos tanto son químicos y se diluyen en agua y los sólidos los hay tanto químicos como orgánicos en este caso los dos son orgánicos yo químicos sólidos no uso los orgánicos son de disolución lenta normalmente otros más rápida pero se van diluyendo con el riego entonces van soltando digamos ese abono lo van soltando poco a poco sin embargo los líquidos que comentábamos lo damos diluido en el riego en el agua lo diluimos y lo va absorbiendo la planta bastante más rápido que los otros y el efecto que hace el líquido es un efecto mucho más rápido pero menos prolongado en el tiempo sin embargo los sólidos de absorción lenta es más lento el inicio del resultado pero más prolongado luego en el tiempo con lo cual a mí personalmente me gustan más los orgánicos sólidos que van diluyendo eso no quiere decir que los líquidos no se usen los líquidos también se usan lo que hay que hacer es usarlos cuando no podemos sacar rendimiento a los orgánicos sólidos cuando es ese momento pues cuando estamos en épocas de mucho frío por circunstancias nos llega un otoño frío y seco pues entonces interesa más el líquido porque porque aunque se lo voy a dar el nutriente rápido en el de disolución lenta si no hay agua evidentemente no va a haber disolución entonces la única disolución que vamos a tener es la de la del riego entonces nos obliga a regar en exceso para poder diluirlo entonces en ese caso si estamos en una época fría o muy seca pues nos puede interesar el líquido el líquido cuando abonamos bueno pues a la hora de abonar va a ser principalmente desde el inicio de la primavera hasta el final del otoño pero no en la misma proporción de abono vamos a abonar en la primavera y verano yo suelo abonar pues cada 15 días más o menos los bonsais lo agradecen y pues eso cada 15 días vamos viendo un poco cómo va diluyendo el abono hay veces que se alarga y voy a abonar cada 15 días que hago que voy aportando si veo que llevo tiempo sin que llueva porque claro yo vivo en asturias entonces en la primavera suele ser un poco más húmeda que en otros sitios si vemos que está demasiado seco no hay riego en exceso de vez en cuando podemos meter intercalar en esos abonados que hacemos e intercalar el del líquido vale entonces podemos dejar que se diluya el sólido y usamos uno de líquido hasta que luego volvamos a echar otra vez el sólido el sólido que es digamos de disolución lenta nos va a durar más que esos 15 días pero ya llega un punto que aunque digamos está la piedra entre comillas de ese abono pues ya a veces deja ya de soltar lo que tiene que soltar entonces vamos observando lo y cuando llegue el momento de cambiarlo a lo mejor aprovechamos y le damos un aporte líquido entonces es muy importante eso la cantidad de abono que le damos y la prolongación entonces cuando ya llegamos al otoño ahí ya esos 15 días nos vamos alargando al final del verano empieza el otoño vamos alargando entonces en vez de cada 15 días vamos a alargar a 20 25 30 días hasta que ya llega el invierno y ahí dejamos de abonar y paralizamos el abono para volver a reanudarlo cuando vuelva a empezar la primavera bueno como os decía el npk que es el nitrógeno fósforo y potasio nos va a indicar distintas características de lo que nosotros queremos entonces hay que tener cuidado también la cantidad del porcentaje que tenemos de nitrógeno fósforo y potasio en primer lugar decir para qué es el nitrógeno el nitrógeno lo que me va a favorecer es el crecimiento en general de la planta el fósforo me va a potenciar la formación de raíces y el crecimiento de raíces como la floración y el fruto y luego por último el potasio lo que va a hacer es la facilitación o facilitar la distribución de ese agua hacia hacia el resto de la planta tanto el agua que alimenta como la distribución de esos esos nutrientes digamos que es la que distribuye todo a la planta entonces que ocurre que la cantidad que usemos de nitrógeno de potasio o de fósforo tenemos que tener cuidado con ella entonces por ejemplo en este caso aquí este abono que veis líquido tiene 8 8 8 es decir 8 de nitrógeno 8 de fósforo y 8 de potasio en este caso tenemos que es 555 en este caso tenemos que es 456 y entonces cada uno al tener distintos porcentajes yo que hago los uso en determinadas circunstancias que ahora explicaré como decía el nitrógeno es la que me va a facilitar el crecimiento entonces si yo uso mucho nitrógeno me va a crecer más más fuerte la planta o sea no más fuerte pero me va a crecer más la que me va a hacer que crezca más fuerte va a ser el potasio y el fósforo lo que va a hacer es que haga una floración más potente y el fruto más potente a su vez barra a la zona radicular lo que son las raíces va a crecer con más vigoros vigorosidad entonces en este caso que es un 888 sólo lo uso al inicio de la primavera para darle mucha potencia a la planta en caso de usarlo lo uso al principio la primavera luego ya como yo suelo usar los más los sólidos orgánicos son los que voy a usar sobre todo la primavera y el verano pero voy alternando con estos líquidos por comentaba entonces inicialmente le doy una carga potente de este 888 y luego ya me pasó a los sólidos de disolución lenta estos otros dos pues bueno los puedo dar un poquito más a finales de primavera o o primeros de otoño deciros qué ocurre si me pasó o no me pasó con el nitrógeno con el fósforo el potasio bueno pues una carencia digamos de nitrógeno en la planta que haya poco nitrógeno lo que va a hacer es que el crecimiento de esa planta o ese arbolito va a ser muy lento con lo cual no no nos interesa vale entonces pero qué pasa si tiene un exceso de nitrógeno pues entonces que me va a retrasar la floración y el fruto porque el crecimiento aunque es potente y es fuerte ese exceso de nitrógeno va a afectar a la hora de la floración por otro lado si él si tengo un defecto de fósforo hay poco fósforo lo que vamos a hacer es que la planta va a estar mucho más débil y más pequeña las ramificaciones van a ser más finas no va a terminar de engordar los tallos de esas ramas o de una planta en sí me va a variar el color de las hojas que es una forma también de detectar que tenemos poco poco fósforo y va a ser la flor va a ser bastante más tardía entonces el crecimiento de raíces también va a ser muy lento y muy tardío hay veces que me interesa entonces depende de lo que nos interese pues vamos a tener más o menos carga de ese esfuerzo por eso a la hora de seleccionar cada uno y el exceso de fósforo no no afecta en una gran medida en nada o sea simplemente se queda se queda ese exceso y se va absorbiendo y no no afecta a la planta no suele afectarla vale y luego en el tema del potasio un defecto de potasio de que haya poco potasio me va a hacer que la planta esté mucho más débil y las raíces las va a debilitar con lo cual va a estar muy perjudicada la planta en cuanto a enfermedades a coger enfermedades o a que venga un frío o unos vientos y me deteriore la planta incluso hasta morir entonces el potasio el tener poco potasio es un gran problema y si tengo un exceso de potasio pues puede haber una concentración de sal que puede afectar a la absorción ese exceso de sal puede afectar a la absorción de otros de otros oligoelementos como pueda ser el magnesio el zinc cobre que también necesitan las plantas y también van en los abonos aunque no lo mencionamos porque bueno van en medidas en medidas menores y entonces bueno entonces hay que buscar ahí ese equilibrio entre el npk ese equilibrio ya viene dado en muchos muchos abonos quizá de estos tres líquidos que tenemos 888 recuerdo este es 555 y este 456 a mí personalmente lo más me gusta para los bonsais en concreto es este el 456 porque me da 4 de nitrógeno que es suficiente para que tenga un buen crecimiento la planta el 5 para que potencias raíces flores y fruto y el 6 del potasio para para tener una planta fuerte y vigorosa entonces para mi gusto este es el más indicado estos os decía son mucho más suaves digamos tiene este concretamente tiene 433 es mucho más suave entonces me permite también el no tener problema en excederme con ellos y este concretamente tiene un 454 que también me pasa un poco lo mismo tiene más fósforo pero para potenciar el tema de la floración el fluto y las raíces pero pero tiene un buen equilibrio de nitrógeno y y potasio y nada espero haberos ayudado con con los comentarios del tema del abono y si he podido aclarar algunas dudas de las que tuvierais pues pues me alegro mucho y nada estoy abierto a cualquier sugerencia cualquier petición que queráis y nada si os ha gustado darle a like y si queréis suscribiros a nuestro canal y así podéis tenerla actualizado todos los vídeos que vamos colgando e iremos colgando más próximamente muchos saludos desde españa y cuidaros en estos tiempos que corren un saludo y 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